Señoras y señores, bienvenidos al final de temporada con la Juventus. Tenemos hoy un episodio seguramente muy largo, pero también muy emocionante porque terminamos el mes de abril jugando el primer partido de las semifinales de la Champions contra el Milan. Duelo de italianos, tendremos luego el segundo partido obviamente, segundo partido que por cierto jugamos en casa. Tenemos la final de la Copa contra la Roma, o sea, ya nos jugamos el llegar a la final de la Champions, nos jugamos ganar el título de la Copa y además también contra el Milan y contra la Lazio nos jugamos el título de Liga. Porque señores, está todo apretadísimo, o sea, en este final de temporada nos lo jugamos absolutamente todo. En este episodio vamos a terminar la temporada entera y sabremos si ganamos o no la Champions, sabremos si ganamos o no la Copa y sabremos si ganamos o no la Serie A, la cual estamos dos puntos por encima de la Lazio, que es nuestro siguiente rival de la Liga y el siguiente es el Milan que está tres por abajo. O sea, que es que hoy nos lo jugamos todo en este episodio, señores. Como pecheemos, perdemos todos los títulos y si triunfamos, pues quizá nos triunfamos alguno, nos llevamos dos o nos llevamos todos. Así que chicos, vamos allá con este final de temporada y jugamos ya el primer partido, señores. Primer partido de estas semifinales de Champions. Vamos allá. Señoras y señores, bienvenidos a San Siro, bienvenidos al primer partido de estas semifinales de la Champions. Milan-Juventus, la parte buena, jugaremos el segundo partido en casa, jugaremos el segundo partido en el Allianz Stadium, pero nos toca enfrentarnos a los milanistas aquí, señores, en San Siro. Y en este primer partido, pues veremos a ver qué sucede, pero la verdad, vamos con bastantes rotaciones. No todo el equipo, obviamente, pero sí con bastantes rotaciones porque es que en apenas tres días nos jugamos también la Serie A contra Lazio, así que no podíamos ir con todo el equipo titular porque no nos va a aguantar esta semana en la cual jugamos cada tres días. Va a ser una semana complicada y seguramente, pues, muy difícil para poder rotar a todo el equipo, pero lo vamos a intentar, obviamente, tenemos que ir a por todo, señores, estamos tocando, rozando un triplete, básicamente, así que sería algo histórico y sería totalmente la recuperación, ¿no?, de la Juventus después de estos tres años que llevamos en el club, desde que vino del Piero de presidente, junto con Pirlo como entrenador, en la cual la Juventus, pues, pasó desde segunda a primera a ganar de nuevo títulos importantes en Italia, sería ya la recuperación máxima, ¿no? Este triplete sería apoteósico e histórico, así que hay que intentarlo, señores. Va a costar, va a ser complicado, pero vamos a ellos. Sí, si no digo que los cojas pillar o no pillar, pero si no te has vacunado, pues, es más normal que lo pilles y tienes más posibilidades de pillarlo y de encontrarte peor que una persona que se haya vacunado. Pues nada, señores, empezamos perdiendo. Empezamos perdiendo las semis. 1-0, golito de Rafael Leao, señores. Ojo, cuidado, señores. Ojo, cuidado, problemas, ¿eh? La cagada en defensa, el rebote y gol de Leao. Se piensa que las líneas de los aviones que dejan por la condensación, se piensa que son fumigaciones, también. Oye, puto Leao, tío. Es Leo Messi. No, no puedo quitar el balón, chicos. Pues 2-0, señores, 2-0. Como no metamos gol, se nos complica la eliminatoria, ¿eh? Y encima me mando a callar el bobo este de mierda. Cállate, bobo. El puto Leao es Messi, tío. Pues nada, no se le puede quitar el balón, macho. A ver, se nota que hemos rotado el equipo, la verdad, se nota que hemos rotado el equipo, pero bueno. Por suerte queda el segundo partido, pero la estamos liando, ¿eh, chicos? Vamos, cubo, por Dios. Arregle a esto. ¡Sí! ¡Qué pase de cubo! No te creo. Era un pase increíble de cubo. Vaya pedazo de pase, chaval. Qué bien lo ha hecho. Qué lástima, tío. Vale. Vamos. Vale, Jorge. Sí. ¡No! ¿Pero por qué no le da broja? No entiendo nada. Pero estaba ahí broja para rematar. O sea, hago un pase al medio y no se me selecciona broja y no chuta ni hace el intento de chutar. No te puedo creer, tío. Hostia, macho. Se ha hecho el pase al medio y estaba broja ahí. ¿Por qué no mete el pie? ¿Por qué no intenta rematar? ¿Qué ha hecho? Pues, señores, perdemos el primer partido de las semis y tendríamos que meter un 3-0 en el Allianz para pasar. Esto está muy, muy difícil, chicos. Muy difícil. Pues nada, señores. Longo lesionado dos meses. Hombro deslocado. Perfecto, chicos. Otro que se pierde al final de temporada. No era suficiente. Bueno, creo que Ealing Jr. vuelve la semana que viene. Pero, aún así, nada, todos lesionados extremos. Señores, hemos perdido la Champions. Bueno, la Champions, el primer partido contra el Milan. Está muy complicado remontar, la verdad. Pero, bueno, hay que confiar. Se viene la Serie A, ¿vale? Estamos a dos puntos de la Lazio, a tres de el Milan. Hay que ganar sí o sí. A ver, un empate nos podría servir. No sería un mal resultado tampoco. Pero, oye, si ganamos, pues ya dejamos en la estacada la Lazio. Y el siguiente partido se irá contra el Milan, que ahí nos jugaríamos también muchísimo. Así que hay que ganar como sea. Ya venimos de un mal partido, pero hay que levantarse, señores. Así que vamos allá. Señoras y señores, bienvenidos a casa. Bienvenidos al Allianz. Bienvenidos a un partido, jornada número 35, que puede decidir una liga. Puede decidir la Serie A con la Juventus llegando a este partido líder a tres puntos de toda una Lazio, que está en el segundo puesto, haciendo una temporada increíble. Y un Milan que está a tres puntos. ¿Un empate sería un buen resultado? La verdad es que sí. También lo sería, obviamente, una victoria, que sería lo mejor que nos podría pasar. Pero el empate tampoco estaría mal. Obviamente, no te firmo el empate. Vamos a ir a por la victoria. Pero, viendo que en la Champions lo tenemos muy complicado y que puede que nos quedemos fuera, hay que intentar, sí o sí, al menos, llevarse, pues, esta Serie A. Así que, chicos, vamos con este partido. Sí. Corre ya. Sí. Oye, tío, ¿qué es esto? Pero, ¿cómo están fallando tanto, tío? Ay, mi madre, que tiene el pie desviado y se lo han mandado fuera. Claro, que estamos definiendo con los mediocentros. Y, claro, si fuese que yo, Jorge, una de esas las hubiera enchufado ya, pero... Qué bien de Lorenzo, por Dios. Madre mía, qué cagado. No, 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 no. No chuta. Qué hace, qué hace mamar Dashvili, chicos. ¿Me puede explicar alguien qué hace mamar Dashvili y por qué no se para un balón que le viene al lado, tío? ¿Por qué los porteros rivales me lo paran absolutamente todo y mi portero da puta pena, tío? ¿Qué es esto, tío? Un tiro facilísimo. Por Dios, es que ni estira las manos, tío. Es que no estira las manos para parársela. Llega de sobras. Es que llega de sobras a parársela y no le da la gana. Manos, 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 manos. Han sido manos. Manos. No sé si fuera o dentro del área, ¿eh? Penalti, tú. No sé si la da en el costado y luego en la mano. En la mano y en el costado. Pero penalti, chicos. Vamos, Cayo Jorge. Vamos, Cayo Jorge, hostia. Bueno, penalti un poco rarete, la verdad. Las manos ya tal. Yo ya de las manos ya no me espero lo que sea, pero bueno. Tanto a favor como en contra, ¿eh? Sí, hombre. Vamos, Cayo Jorge. Vamos, Cayo Jorge, 2-1. Qué grande, chaval. Qué buena jugada por banda, ¿eh? Cómo hemos encontrado el espacio en el medio para dejarlo delante de portería. Vamos. Buena, buena equipo. Bien, bien movida. Cómo entraba ahí el lateral. Qué bien Di Lorenzo. El espacio en el medio y el gol. Vamos. Vamos, señores. 2-1. Hostia, se puede. Vamos. Poder. Oye, 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 oye. Perdona que te diga. Perdona que te diga. ¿Desde cuándo la Lazio juega así? ¿Desde cuándo la Lazio juega así, tío? ¿Qué es esto? Que mira cómo tocan, tío. ¿Desde cuándo la Lazio juega así, tío? Macho. De verdad, ¿desde cuándo la Lazio juega así, tío? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien jugado, coño! ¡Qué bien encontrado el hueco ahí, hostia! ¡Qué bien lo hemos hecho! Esperando. Vale, vale. Como siempre, Cayo Jorge salvándonos, ¿eh, chicos? Madre mía. Menos mal que está Cayo Jorge. Si se me lesiona Cayo Jorge ya, así que nos vamos a la mierda, ¿eh? Qué bien. Vaya pase, fratesi, ¿eh? Vaya pase, fratesi, chaval de tacón, ¿eh? Mamma mía. Mamma mía. Menos mal que Cayo Jorge no falla, ¿eh? Mamma mía. La ganas, la ganas, la ganas. Claro, Correia. A la banda. Minuto 86. No tenemos prisa. Tienen prisa ellos. Sí. ¡Vamos, señores! Ahí está, golito de broja. Pase de Correia. Y, señores, vamos a ganar al Lazio. Vamos a dejar al Lazio a cinco puntos de distancia. Y el Milan seguirá a tres de nosotros. Muy importante este gol, ¿eh? Qué bien lo ha hecho ahí. Y, bueno, la defensa brillando por su ausencia, también te digo. Y al primer palo. Vámonos. Vámonos. Vámonos, hostia. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Menos mal. Porque si encima perdemos también la Liga, después de casi estar eliminados de la Champions, hubiera sido catastrófico, ¿eh? Ay, vale, 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 vale. Señores, se termina el partido. 4-2 contra la Lazio en un partido dificilísimo. Íbamos 2-2. Pero un hat-trick de este hombre nos vuelve a salvar. Nuestro salvador, señores. El único que está pudiendo tirar del carro en esta Juve. Que está sin expósito. Y que le falta. Le falta ese tío que meta goles arriba. Y Cayo Jorge es ese tío que mete los goles. Pero cuando no está él, la verdad que la cosa se complica muchísimo, chicos. Menos mal que está el brasileño. Menos mal. Señores, segundo partido contra el Milan. El primero fue una catástrofe. Una desastre. Una debacle. 0-2. ¿Es imposible? No. Es un 0-2. Se puede remontar. Pero es muy complicado. Tenemos 90 minutos. No podemos fallar. La parte buena. Como veis, el Milan viene bastante cansado de jugar entre semana. No habrá rotado en la Serie A. Y podemos intentar aprovechar eso. Sobre todo en la segunda parte, cuando estén mucho más cansados que nosotros. Pero ya sabéis que al juego a veces será pela. Que no tengan estamina y te ganan igualmente la carrera. Y bueno. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero al menos tenemos una posibilidad. Así que chicos, vamos allá. Señoras y señores. Estamos en el Allianz. Estamos en casa. Estamos con nuestra gente. Y estamos ante 90 minutos. Y posiblemente quizá más. Si logramos empatar. De poder tener incluso una prórroga. Para saber si la Juve estará en la final de la Champions o no. El Milan en el primer partido nos hizo mucho daño. Un partido que seguramente hubiera sido de empate. Terminó 2-0. Y hoy nos toca remontar. Sinceramente, es bastante complicado. Son tres goles. Pero tenemos una oportunidad. El Milan ha jugado entre semana. El Milan no ha rotado. El Milan viene un poco bastante cansado. Más que nosotros. Y podemos intentar aprovecharlo para presionarles bastante arriba. Sobre todo en la segunda parte. Así que señores. Desde el minuto uno. Vamos allá por todas. Desde el minuto uno. Atacar. A intentar remontar esto. Como sea. El primer partido. La verdad. Nos dominaron. No pudimos tener el balón. Esta vez jugamos en casa. Tenemos a toda la afición a favor. Así que señores. Hay que intentarlo. Señores. Por intentar lo que no sea. Vamos allá. Me viene Dragusín. Sí. 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 Cayo. Vamos. Vamos. Minuto siete de partido el primero. Vamos Cayo Jorge. Qué buena chaval. Qué bueno que eres hostia. Qué bueno que eres Cayo Jorge tío. Qué bueno que eres por Dios. Cómo lo ha hecho el cambio de ritmo para el lado contrario. Y cómo se ha ido a buscar la zurda. Señores. Minuto ocho y vamos uno a cero ya. Se puede hostia. Se puede. Vamos. Qué buena Cayo Jorge chaval. La primera para adentro. La primera para adentro. No lo ha fallado Cayo Jorge. Vale. Bueno. Vamos. Ahí se le fue el control. Señoras y señores. Dos a cero en diecinueve minutos. Este tío es Jesucristo. Este tío es. Es nuestro Ronaldo Nazario. El Inter tuvo a su Ronaldo Nazario. Y la Juve ahora también lo tiene señores. Cayo Jorge. Cayo Jorge dos a cero. Remontando la eliminatoria. Bueno. Mejor dicho. Empatando la eliminatoria. En veinte minutos. Lo de este tío es histórico. Lo de este tío es histórico. Dos balones ha tenido. Dos. Dos para adentro. No ha fallado ni uno. Dos balones ha tenido. Dos chutes. Dos goles. No sé qué ha hecho Mamardashvili. No sé. Vale. 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 No hay contra. Bien. Está bien. Está bien. Está bien. Un 2 a 0 al descanso es got. Porque ellos llegan al descanso rayadísimos. Les hemos remontado 20 minutos. Tienen que intentar ir hacia arriba o esperar. Están cansados. No les da. O sea. Dos a 0 a media parte es histórico. Vale. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, qué lástima! Hay que meter otro gol, ¿eh, señores? Ahora mismo con este 2 a 0 iríamos a... Con este 2 a 0, bueno, nos sirve, pero no del todo. ¡Sí! ¡Callo! ¡No es fuera juego! ¡No es fuera juego! ¡No es fuera juego! ¡Vamos! ¡Callo, Jorge! ¡Madre mía! ¡Qué pase de Félix, tú! ¡Qué pase de Correa! ¡Hat-trick de Cayo Jorge para remontar en Champions! Histórico lo de este tío, ¿eh? Pero ojo, ojo el pase de Correa, ¿eh? Poco se está hablando del pase de Correa, ¿eh? Y cómo le ha dado... Bueno... O sea... Historia, señores. La Juve haciendo historia. La Juve haciendo historia contra el Milan remontándoles. Sí, la verdad que al Milan lo de que le remonten en Champions le suena. Le suena de algo. ¡Señoras y señores! ¡Somos finalistas de la Champions! ¡Tres a cero! La Juve hace historia. Elimina al Milan remontando un 2 a cero en San Siro con un hat-trick de este hombre. ¡Cómo te quiero, Cayo Jorge! ¡Cómo te amo! ¡Qué locura de partido! En apenas 20 minutos lo habíamos empatado ya. Nah, histórico. Histórico, señores. Estaremos en la final de la Champions. Y ahora toca ver contra quién. Señores, así está la cosa actualmente. 35 jornadas jugadas. La Lazio está a 2 puntos, pero porque ya ha jugado su jornada. Y el Milan está a 3. Si ganamos hoy al Milan, solo quedarían dos jornadas. Y estaría ya muy complicado para Lazio y Milan, la verdad. Sería casi casi ya prácticamente certificar nuestra serie. Es partido clave, señores. Y lo más seguro es que tengamos ya rival en la final de la Champions, el cual vamos a chequear ahora mismo. PSG, señores. El PSG le ha metido 3 al Inter y el PSG será nuestro rival en la final de la Champions. Pues vaya final. Vaya finalita. Vaya finalita más chula. Y ahora contra el Milan jugándonos la serie. Y luego de por medios, la final de la Copa. Bueno, el Milan que sigue estando con el equipo cansado, porque sigue sin rodar prácticamente. Y nosotros ahora, que nos van a recibir bien en San Siro. Después de eliminarles de la Champions, estoy seguro que nos van a recibir en San Siro. Bueno, ¿cómo nos van a recibir de bien? Señores, estamos en San Siro. La verdad que esta trilogía contra el Milan está siendo bastante interesante. Dos partidos en Champions. Pasamos a la final. Y ahora jugamos en la serie. En un partido que puede decidir muchas cosas. La verdad, empatar no estaría mal. Pero ganar sería impresionante. Y sería prácticamente casi casi certificar nuestra victoria también en la serie. Y dejar al Milan con, bueno, sin títulos, mejor dicho, esta temporada. Porque no estarán en la final de la Copa. No van a estar en la final de la Champions. Y encima si pierde la serie A sería un varapalo bastante duro. Así que es el último round, el último intento que tiene el Milan de intentar arrebatarnos algún título esta temporada, chicos. Vamos allá. Eh, se la lleva. Se la lleva. Se la lleva. Y el golito 0-1 antes del descanso. Madre mía. Madre mía, señores. Pues ahí está. De casi el gol en contra. Hacemos nosotros la contra. Y gol 0-1 para irnos al descanso ganando. Duro golpe para el Milan, eh. Duro golpe para el Milan. Que me lo hizo ahí Ealing. Que suerte tuvo ahí al llevársela. Como vio por el medio. Y la llegada de Robela, eh. Golito, señores. Vamos. Pícala. ¡No! ¡La ha sacado en la línea! ¡Qué mamón! ¡La ha sacado en la línea, tú! ¡Holo! Ay, se me está complicando un poquillo, eh. Ojo, me ha robado. Buena. Sí. Ah. Me ha pitao. ¡Ha pitao penalti! ¡Ha pitao penalti, gente! Penalti de Christensen. A ver. Le ha metido el pie y tal y igual. Pero no sé. Tranquilo. Rarete, ¿no? Rarete. El chopper 2.0. Nah, y encima la pica cayó, Jorge. Encima ha sobrado, señores. Juego de 0-2. Sí, bueno. Somos la jude, ¿no? Nos gusta robar. Eh... 0-2. Penalti un poco rarete. La verdad que San Siro se viene abajo ahora mismo. Eh... Y bueno. Picadita cayó, Jorge. Y... Liga casi, casi sentenciada, señores. Liga casi, casi sentenciada. El Milan se está yendo a lo loco. El Milan se ha intentado ir a lo loco. Y, chicos, cae el tercero. La Juve le mete tres también al Milan. En casa y en Liga, señores. Historia. Nada, con este 0-3 vamos a ir al resultado ya. Tenemos la liga prácticamente sentenciada, señores. Pues, gente, después de esta victoria contra el Milan, este es el resultado. Estamos a 5 del Lazio y estamos a 6 del Milan. Es decir, tendríamos que perder las dos jornadas que nos quedan. Que una es contra el Torino. Y la última es contra la Atalanta. Para que Miral y Lazio nos pudieran arrebatar la Serie A. Así que ahora mismo está bastante complicado pensar que esto podría suceder. De hecho, incluso ganamos también el gol a Perac. Así que en caso de empate, ganaríamos tanto a Lazio como a Milan. Lo tenemos en la mano, señores. Yo, con un empate, ya lo tenemos prácticamente. Y obviamente con un pinchazo de Lazio o Miran, también. Bien, así que, señores, dejamos a un lado la Champions. Dejamos a un lado la Serie A, que la tenemos prácticamente hecha. Y nos metemos de lleno en la primera final del día de hoy, señores. La primera final de la Copa de Italia. Puede ser el primer título de la tarde. Señoras y señores, bienvenidos a la gran final de la Copa Italiana. Bienvenidos a este Juventus Roma. Nos jugamos en 90 minutos, quizá más, el primer título oficialmente de la temporada. Porque sí que es verdad que estamos en feira de Champions. Sí que es verdad que la Liga está bastante encarrilada. Pero oficialmente aún no somos campeones. En cambio de la Copa, lo podemos ser hoy, que sería el primer título. Así que, chicos, estamos rozando el triplete. Puede ser una temporada histórica de la Juve. La Liga está rozando. Esta final la tenemos ahí. Y tendremos la siguiente final, que será el último partido de la temporada en la Champions. Señores, lo tenemos en nuestras manos. Lo podemos hacer. Final difícil contra la Roma de Jose Mourinho, que seguramente compita y mucho. Así que, vamos allá con esta primera gran final del episodio y de este final de temporada increíble. ¡Wuih! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vaya contrita! ¡Vaya contrita de Correia y Broja! ¡Vaya muy buena contra! Que bien lo han hecho Vamos a ver la repetición Porque aquí estaba, que bien, se la deja Broja Parece que va a rematar y no, pum Se espera que venga Broja por detrás Se la deja en bandeja y ahí está El albano rematando Y enchufando ese 1-0 En esta final de La copa No Si Impresionante Que bien lo ha hecho Armando Broja Que bien lo ha hecho Como ha cubierto el balón Que bien el pase interior ahí Como pum, de espaldas, se gana el espacio Y se queda con todo el hueco libre Como el aguantado con el culete ahí hacia atrás A Matic, se ha hecho el espacio Ha visto el hueco y ha dicho pum, para dentro Señores, 2-0 Y jugando sin caño, Jorge Se podría terminar Pero bueno, quizás hacemos una más Así, rollo un poco express Bueno, 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 bueno Tenemos muchos espacios atrás Y bueno, Robela llegando solísimo, señores 0-3 Y esto tiene pinta de que campeonamos la copa Bueno Señores, que paliza, eh La primera parte 1-0 Y en la segunda les hemos metido 3 en 15 minutos Y encima jugando como estamos jugando No, no, mira eso, eh, por favor, eh Mira, mira, mira el tacón Toma Se la deja y hace, eh Pisadita Y con la zurda Hat-trick de Armando Brolla, señores Hat-trick de Armando Brolla Y la final totalmente Hechísima Joder, lo de Brolla Lo de Brolla Cuidado, eh Cuidado Que ha metido 4 goles en una final de copa, eh Cuidado con Brolla Cuidado, eh O sea La chetada de Brolla Interesante, eh O sea O sea Bueno, también te digo que la defensa Está haciendo aguas de la Roma Pero lo de Brolla Es que ha metido 4, eh O sea Ojo Brolla, eh Señoras Sí, señores La Juventus Le mete una manita Le mete 5 A la Roma De Jose Mourinho Y somos campeones de la copa italiana 4 goles de Brolla En una final histórica Póquer Para el jugador Albano Que la verdad que se ha marcado una final Impresionante Cayo Jorge Que descansaba en este partido La gente tenía sus dudas Pero nada La verdad que Brolla Los meses que estuvo lesionado Cayo Jorge Rindió bastante bien Las cosas como son Fue un buen suplente Obviamente no a nivel de Cayo Jorge Lo hizo bastante bien Y ahora Que le hemos dado la oportunidad De jugar esta final La verdad que no he defrobado 4 goles La verdad Es raro Porque la primera parte Ha sido un 1-0 Y en la segunda parte Nos los hemos comido Entiendo que porque la Roma Pues se ha venido muy arriba Y han dejado muchos espacios atrás Los hemos aprovechado bien Y ahí está señores Faioli Que va a volver a levantar otro título Con la Juve Ahí está el capitán El número 6 del equipo Que va a levantar otro título Para la Vecchia Señora ¡Ay! ¡Campeones! Primer título de la temporada De la Copa de Italia ¡Vamos! Señores Después de ganar la Copa Tenemos el primer título Check de la temporada Y nos toca ir a por el segundo Porque si hoy ganamos contra el Torino Y pinchan los de atrás Pues podríamos cantar el alirón en casa Y ser campeones Además contra el Torino Derby O sea es como si el Barça ganase la Liga Jugando contra el Español Bueno De hecho pasó este año ¿No? Así que vamos allá Vamos a simular el partido Viéndolo ¿Vale? Y en caso de ganar Entraremos al final O si tenemos que remontar Pues entraremos ¿Vale? Así que vamos allá señores Vamos a simular el partido Viéndolo Viéndolo ¡Ay! ¡Ay! ¡Felix! ¡Ay! ¡Ay! Golito de Fratesi Chicos En el 41 ¡Vamos! ¡Vamos hombre! ¡Vamos! Golito en el 41 Nos ponemos por delante Vale Bien ¿Cubo? ¿Vale? ¿Cayó Jorge en el medio? ¿Cubo? ¿Vale? No falla chicos No falla este hombre No falla este hombre 2 a 0 Gol de Cayo Jorge Y se va a venir La Serie A Para la Juve Y se va a venir el doblete Y solo nos quedará La final de la Champions Quedan 3 minutos 2 minutos 1 minuto más añadido Estamos sufriendo Estamos en el área Nos salimos del área Hay córner Y vamos a entrar chicos Puede ser la última del partido Con el tiempo extra ya cumplido Parada Tema Mardashvili Se termina el partido Y señoras y señores Segundo título de la temporada Salta a los jugadores al campo Y la Juventus es campeona de Italia Por partida doble Campeones de la Copa Y ahora campeones de la Serie Contra nuestro máximo rival Contra Nuestro derbi Contra el Torino En casa Con nuestra gente La Juve es campeona La Juve Llega Y va a llegar A la final de la Champions Con el doblete Bajo el brazo Y con El super campeonato de Italia Ganando Copa y Liga Histórico señores Y ahí está Nos va a dar el título Efectivamente Lo vamos a levantar hoy Lo van a dar aquí en casa Con nuestra gente Y nuestra afición Bien 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 Hombre Bien Vaya equipazo señores Vaya equipazo Que hemos montado Vaya equipazo Después de pasarlo muy mal De remontar Un eliminatorio contra el Milan Remontar una Serie A Que íbamos perdiendo Vaya equipazo Señores Se puede venir triplete El segundo triplete italiano De la historia Y ahí está Faglioli Levantando a la Serie A Que nos acredita Como nuevos campeones De Italia Bueno Nuevos no De hecho Revalidamos el título Señores Volvemos a ganar la Serie O sea que Impresionante Bueno señores La Liga ya está ganada Último partido contra la Atalanta Pues hombre Como tú comprenderás Pues no lo voy a jugar ¿No? Vas a poner a todo el equipo Suplente Literal O sea Bueno voy a poner hasta Los chavales de la cantera Que acabo de subir Del segundo equipo Y Me la pela Una barbarice Descomunal O sea va a ser Literalmente Todo el segundo equipo No no Todos todos De la cantera Todos todos Huerjo Hasta jugar Hala hala Venga Adentro todos Chicos Simulamos el partido Último de jornada Perdemos 2 a 1 Vaya Que pena Señoras y señores Bienvenidos al último partido De la temporada Bienvenidos a la final De la Champions Una Champions Que nos ha traído sorpresas Porque No os lo vais a creer Pero Miretti Está En El PSG No se que pasa Una neblina Ha cubierto Mejor dicho Bueno Ah vale Bueno no se Vale Ok Vale No se Hay un Hay un manto Ahí en mitad del campo Yo que se Bueno Eh señores Final de la Champions Contra Un PSG Que tiene a Miretti Que tiene Mbappé y compañía Nosotros que llegamos Con varias lesiones Pero con una Juventus Que sinceramente Ha hecho historia Ha ganado La Copa Ha ganado la Liga Remontando la Liga Ha conseguido llegar A la final de la Champions Remontando en semifinales Y hay un muro Invisible No Bueno invisible No hay un muro En mitad del campo Que veremos si Para el partido Se quita o no se quita Pero ahí lo está Señores El chico con el pelo Para atrás Miretti Espero que no nos salga La ley del ex El italiano También está Donnarumma Obviamente Bajo palos Así que Se viene una final Que puede ser Llantos Lágrimas O Un día muy bonito Así que Vamos allá Miretti Maldito Miretti Señores Maldito Miretti Nos va a hacer la ley del ex Aquí en el medio campo Si que me jode Aquí en el medio campo Me jode un poco Hostias Hostias Me va a dar algo Tú Madre mía Menos mal que la ha fallado También habrá Sí La verdad Que me está dando Un poco de epilepsia rara O sea Bueno Prefiero que sea en el medio campo Que en las áreas La verdad Ahí No Que parada Maldito Mardashvili Grande Wow Hostias Molesta mucho Tapa mucho Y molesta muchísimo Tío Joder Tío Señores Empezamos perdiendo La final de la Champions 1-0 Calma No pasa nada Bueno Y ahora esto se tapa No se pueden ver Repeticiones Desastre Desastre El bug este De los cojones Tío Me está tocando la moral Me está tocando la moral El maldito bug este No veo Cuando jugamos en el medio campo Nos está bailando El PCHG No Venga ya Tío ¿Qué es esto Tío? ¿Qué es esto Tío? ¿Qué es esto? O sea Se buguea el campo Se ve de culo En medio campo Y ahora Cualquier tiro es gol Tío Mete un centro Random Mete un centro Bueno es que ni se va a ver La repetición Porque es que no se ve Tío En el bug este de mierda Tío Bueno La pica de primera La pega de vole Para adentro Tío Madre mía Pues nada Tío Tercer tiro a puerta Tercer gol Chicos No he fallado ningún tiro Ya está 3 a 0 Final perdida Bueno La pilla Mbappé Desde ahí Y a chuparla Exterior Y a la A la Y ya está Es histórico Chicos Es histórico De verdad Entre El mod Qué sé 4 a 0 Chicos Pues nada En mi vida Me ha pasado esto En mi vida Ha tenido ese bug Y en mi vida Me ha pasado esto Que en una final Todos los goles Vayan dentro O sea Ya está No sé Mbappé Es demasiado O sea No se puede defender A Mbappé Todo lo que tira Va dentro No falla Ni un tiro Y ahora pida penalti Y ahora pida penalti Chicos Pues nada Y encima La acierto al lado Y me la Y la meta igual Acierto al lado Y la meta igual Chicos Pues nada Pues 5-0 Al final De la Champions De coña Ridículo La verdad O sea No Para pita penalti Por una mano Penalti Adivina el lado Me la para Penalti para mí Adivino yo el lado No me la paro 5-0 Chicos Perdón la final de la Champions Felicidades Has conseguido lo que querías TPU Que perdías la final Pues señores Después de esta final de Champions Ridícula Y bugueada Pues Hemos ganado la Liga al menos Hemos ganado el doblete Perdimos la final de la Supercopa Por no haber sido tres títulos Los tres títulos italianos Pero la Supercopa se perdió contra el Milan Así que no se me ha llegado esta temporada Liga y Copa Copa que no habíamos ganado aún 5-0 contra la Roma Y en Champions Pues bueno La verdad que ¿Qué quieres que te diga? Pues hicimos Lo que teníamos que hacer Quedamos primeros de grupos Eliminamos al Leipzig En cuartos Hicimos la épica Eliminamos al City En semis Nos cargamos al Milan Remontando Una de las mejores remontadas De la Champions Y sirvió para nada Para llegar a la final Que el PSG esté chetadísimo Que Mbappé te meta todo Y encima que se te bugue el campo Y no veas en mitad de campo El Staterrains que ganó Europa League Y la Conference Se llevó el Villarreal Señores Así que bueno Tocará continuar una temporada más Intentando pues Esa Champions Con la Juve Que ya se nos resiste Ya nos eliminaron Hace dos temporadas El Sporting de Portugal Ahora llegamos a la final Y perdemos A ver Mejorar vamos mejorando Eso sí Pero bueno Veremos señores Final de temporada Con Cayo Jorge Que se perdió Casi dos o tres meses De competición Y aún así señores Bueno pues tanto yo Goles del chaval Máximo volador 90 de media Histórico Cayo Jorge La verdad que sin sentido Cubo con esos 87 de media Expósito que aún le quedan Tres meses de lesión Así que seguramente Se pierda el inicio De la liga Yo creo Un par de partidos Al menos se perderá La verdad Me encantaría poder El año que viene En el final de temporada Contar con todos mis jugadores Si es posible Porque este año Literalmente He tenido a Eileen Junior El último mes Solamente Expósito No lo he tenido Desde hace Tres o cuatro meses Longo Vice me lesiona también O sea Ha sido de verdad Lamentable Lo de las lesiones En esta temporada Y sinceramente Pues hombre Con Expósito Los partidos Los partidos se hacen Bastante más fáciles Ambroja La verdad que ha rendido Genial No tengo ninguna queja Para él Cuando ha jugado Ha marcado Brutal Robela Bien también Fratesi muy bien Eileen Junior También lo mismo Se ha lesionado mucho tiempo Longo Pues bueno Dos semanas le quedan No mucho Pajoli más uno Almeida más uno Huerjo se retira Ya esta temporada Van de Ben Temporadón Del mejor en la defensa Luis Alberto menos dos Va que En dos días Vuelve ya De esa lesión Ya volveremos a tener Al danés La putada Ha perdido dos de media Y quieras o no Pues se va a notar Y las cesiones Señores No han salido nada mal Pierlongo Más siete de media Verardi más tres Martino más doce En su cesión a Granada Histórico Martino Ojo eh Que se quede en el equipo El año que viene Como suplente Pafundi más dos Rossi más dos Ojo Greco con ese más ocho Abate el portero más tres Espósito más tres Y por aquí Pues bueno Rizzo que venía de la cantera Más cinco Moretti de la cantera Más tres Martino más tres También Fiore más cinco De Luca más cuatro Sorrentino cuatro Scalvini más tres Correia más dos Ha tenido un muy buen Final de temporada Porque al final Pues bueno Por circunstancias de lesión No se ha tenido que jugar más Y no lo ha hecho nada mal La verdad Pellegrini más dos Dragushin más dos Di Lorenzo ochenta y tres Y Mamardashvili Que aunque tenga mucha media Y haya subido dos Pues sinceramente A mí No me ha convencido demasiado Y para muy poco Chicos 56 partidos Solo 16 porterías a cero Es muy poco Muy poco para un portero Con esa media Así que Señores Nos lo dejamos por aquí Siguiente temporada Pues tocará Volver a por la Champions Y veremos Qué ocurre En ese mercado De fichajes De la nueva temporada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chicos Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!